Hoy hablamos de acoso callejero. El acoso es un tipo de violencia que sufrimos las mujeres y las identidades disidentes en ámbitos públicos y semipúblicos. Surge de la idea de poner a la mujer como un objeto de consumo. Los hombres creen que estamos ahí para ser objetivadas, opinadas y cosificadas. Desde muy pibas, cuando vamos caminando por la vía pública, escuchamos todo tipo de groserías. Escuchamos qué es lo que a los hombres les gustaría hacer con nuestro cuerpo y hasta qué opinan sobre nuestro aspecto. Si tenemos mucho maquillaje, poco maquillaje, si somos bajas, altas, gordas, flacas. Todo eso escuchamos todos los días en la calle. Hay personas que dicen que si te dicen groserías, eso está mal, pero si te dicen algo lindo no pasa nada. Si te dicen algo que te incomoda o te hace sentir mal, no es un piropo, no es romántico, eso es acoso. No, no está bien que me digas ningún tipo de grosería, pero tampoco me interesa tu apreciación sobre mi cuerpo. Sí, mejor ir por la calle y que me digas, hola linda, ¿cómo estás? No me interesa, nadie te preguntó, no te conozco, no me interesa, ¿qué es lo que pensás sobre mí? El piropo es un micromachismo encubierto. Lo que se está ocultando realmente es la intención de demostrar poder sobre la mujer. Porque decime la verdad, ¿cuántas veces te funcionó? ¿Cuántas mujeres te levantaste en la calle diciéndole algún piropo? All the girls go by. The girl can't help it, the girl can't help it, she won't fall. Street harassment is about ownership. It's about the idea that women's bodies and very presence in public space is not for us. Because what are we there for, if not to shake that ass, baby? Shake it, honey. Yeah! And I often think men aren't aware of how different it is for women to walk down the streets. Muchas personas preguntan, ¿pero qué, ya no se puede encarar? ¿Cómo hace la gente para conocerse en la calle? Sí, se puede coquetear en la vida pública. Pero depende del contexto, de la intencionalidad de ambas personas, que sea un ambiente ameno para ambos. A los acosadores no les interesa coquetear, lo que les interesa es demostrar su poder. El acoso callejero es otro tipo de dominación machista que reproduce el patriarcado. Lo importante es desnaturalizarnos y darnos cuenta que es otro tipo de intimidación a la mujer. Que a las mujeres no nos gustan que nos digan cosas en la calle. Que queremos caminar tranquilas.